Vamos sin luces, a seguir gozando mi gente, porque seguimos rompiendo los temas. Y ahora, cantillero por favor, más cervezas, porque hoy quiero tomar, hoy quiero emborracharme, más cervezas. ¡Aquí está otro éxito, éxito! ¡Otro mega golazo de media cancha! ¡Y la música, el canario! Va a ser rellas, va a olvidar, pero más me acuerdo de ti. A pesar de mi ventanera, yo me siento el dueño de tu amor. No quisiera que te te parezca, y volver tan cerca como antes. No me importa, a mí el pasado, solo quiero vivir el presente. No me importa tu pasado, yo no quiero el presente. Pa' dar verdad, no lo olvido, pero más me acuerdo de ti. Pa' dar verdad, no lo olvido, pero más me acuerdo de ti. Pa' dar verdad, no lo olvido, pero más me acuerdo de ti. Pa' dar verdad, no lo olvido, pero más me acuerdo de ti. No me importa, no lo olvido, pero más me acuerdo de ti. No me importa, yo no quiero vivir el presente. Miles amores, siempre serás mi único amor Miles amores, siempre serás mi único amor ¡Echale, échale, échale! ¡Vamos ahí! ¡Buenas rocitas! ¡Con cerveza! ¡Con cerveza para mirar!